Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo anime cover por Metal Warrior Esta vez Romance te puedo dar, gracias Oscar por la pista Algo romántico, tengo la voz media, pero bueno, en directo Vamos a ver cómo sale Fantasía, ven a mí, conquistarte quiero yo Juventud, un misterio vas a descubrir Todos quieren pronto vivir aventuras y algo más Juventud, conserva la inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar algo que no eres Se fumará la magia igual que va la ilusión Atrévete a enfrentarlo salvaje y plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Te puedo dar Romance te puedo dar Te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Te puedo dar Brillando en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Romance te puedo dar Te puedo dar Si me muestras con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Te puedo dar Brillando en mi pecho está Vigorosamente el amor que hay en mí para ti Bueno, creo que salió Bastante Después, si les gustó, lo grabo cuando tenga la voz al 100% Espero que les haya gustado Esta vez tocó algo para las chicas Así que espero que a las chicas les haya gustado Y nada, recuerden suscribirse, darle like Gracias Oscar por la pista Y nos vemos en otro anime cover en directo O grabado o fandom con Yohyagame Así que miren los videos que hacemos con Yohyagame Suscríbanse, denle like y compartan Y nos vemos gente Romance les puedo dar